Bien, este es el problema. ¿Quieren ver Worlds? Pero no tienen idea de qué se trata. Empecemos aquí. Worlds es el campeonato de League of Legends en donde participan los mejores equipos profesionales en el mundo. Estos equipos se enfrentan en un torneo de un mes de duración. Los dos ganadores de ese torneo participan en el campeonato. Ese es el que ve la mayoría. Hablemos de cómo seguir el juego. Los equipos están conformados por cinco jugadores. Cada uno juega con un campeón único. Las partidas se desarrollan en el mapa del juego. La grieta del invocador. La grieta se compone por tres carriles. Superior, central e inferior. Con un área de jungla entre cada carril. Por lo general, un jugador está en el carril superior, otro en el central y dos en el inferior. El quinto jugador rota por toda la grieta e interviene donde sus compañeros necesitan ayuda. A partir de ahí, todo es muy simple. El objetivo del equipo es proteger sus torres y derribarlas del enemigo. Llegar a la base de ellos, destruirla y ganar la partida. Es fácil, más o menos. Debido a que el juego es muy rápido, las remontadas pueden suceder en cualquier momento. Si se pierden, pueden saber quién tiene la ventaja con base en algunas cosas. Primero, el número de asesinatos. Los asesinatos dan mucho oro. El cual es importante porque les permite comprar objetos para fortalecer a sus campeones. Más asesinatos, más oro y así más objetos. O sea, más asesinatos, entonces más objetos. Entienden la idea. Después, el número de torres destruidas. Las torres no solamente dan oro, sino que también protegen la base de cada equipo. Entre más torres destruyó un equipo, más ventaja tendrá. Pero cuidado, las torres se defienden con rayos mágicos, los cuales hacen daño. Mucho daño. Finalmente, los monstruos. La grita tiene un montón de ellos, pero los más importantes son los dragones y el varón. Es una cosa con tentáculos muy poderosa y con muy mal genio. El varón requiere de trabajo en equipo para matarlo. Pero al hacerlo, le otorga mejoras especiales al equipo. Y lo asesinaron. Aún más oro. Es mucha información. Fíjense en el oro total del equipo si se pierden. Más oro significa que los campeones son más fuertes. Lo que normalmente significa que un equipo va ganando. Bien, ahí lo tienen. Esperemos que ahora esto tenga un poco más de sentido. Y si no, está bien. Solo enfóquense en divertirse viendo a su equipo favorito arrasar en el juego. Porque en Worlds, arrasar es el máximo objetivo.